El alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, tras sostener una reunión con el sector hotelero y restaurantero, expresó que es fundamental el impulsar la regulación de las plataformas disponibles de hospedaje, como es el caso de los Airbnbs. Tenemos que regular los Airbnbs para que estén en el mismo tenor que los hoteleros. Si el hotelero tiene revisión de protección civil, si con Simapac lo paga como agua industrial o agua comercial, que también el Airbnb pueda apagar los mismos temas, pero sobre todo está revisando el tema de protección civil, que es lo que más nos puede impactar, comentó el presidente municipal, esto de acuerdo con lo informado por Zona Franca. Si bien resaltó que desde su punto de vista la prioridad sería el tema de las revisiones por parte de protección civil, también agregó que sería importante que el Estado pueda recaudar de estos Airbnbs para promocionar la ciudad y el destino. Aunado a esto, resaltó que buscarán tener un acercamiento con el Congreso local para abordar la regulación de dichos espacios. No estamos peleados, al contrario, yo les comentaba a los empresarios turísticos que, de los dos lados, del lado del gobierno municipal, claro que me conviene que haya Airbnbs o que haya más casas de renta. Por ejemplo, en la subida al Tecolote, muchas gentes han comprado casas para Airbnbs, han arreglado las fachadas, los adoquines y, por ende, me pagan más predial. Se ilumina la colonia y queda más bonito. Entonces, claro que me conviene. Y por el lado de los empresarios hay que buscar el punto medio, comentó, informó para Canal 13 Camila Islas.